Y este triunfo de Colo Colo va a servir para entusiasmar al público chileno teniendo en cuenta que en muy poco tiempo más se va a jugar allí en territorio chileno la Copa América de Selecciones de la que participará el seleccionado argentino dirigido por Alfio Basile que ya pidió a Canigia Simeone para integrar su plantel Pizarro Espinosa que no podía Copa América que usted en exclusividad verá por Canal 9 Luis Alberto Monzón, lo marca Ramírez, lateral para Olimpia que pierde 2 a 0 Lo deja a Suárez Vilches Pérez, Balbuena Allí estaba Herrera, las pelotas de Fernández Con el arquero Bataglia, Jorge Bataglia Cuatro minutos de la segunda parte Colo Colo 2, Olimpia 0 Vilches, Jaime Pizarro Por el medio está Espinosa Por la izquierda está Herrera Pasó Pizarro Sale a cruzarlo Fernández, Pizarro En el área ya estará Luis Pizarro Se le fue el balón A Jara Y el lateral ahora es para Colo Colo Eduardo Vilches Pizarro Vilches Espinosa Quiere armar la jugada otra vez Colo Colo Espinosa No hay infracción Castro Vilches pasa de largo Ramírez no Bacaloto adelantado Y también estaba El número 2 Espinosa Guache Con el arquero Bataglia Otra vez va Colo Colo Con Barticiotto Y adelantado otra vez el argentino Está la sensación de no tener armas Olimpia para inquietar a Morón Suárez con el lateral Torres, Suárez Monzón Lo elegimos para eso precisamente Intento otra vez Olimpia Vilches Fernández Contra Pérez Fernández Tendrá que darse la Bataglia Casi 6 minutos Y la sonrisa O la preocupación de Luis Cubilla Torres Pizarro recuperaba El lateral es para Olimpia Buscará el equipo paraguayo Con ese 22 Juan Ramírez Balbuena Ramírez que se da Dos pasitos adelante Y no puede recibir Espinosa que no tira puro Y Vilches tampoco Por lo cual lo es hasta ahora El campeón de América Garrido Borón Lo corría hasta allí Torres con el número 19 Está con 10 Olimpia Fue expulsado en el primer tiempo El número 7 Gabriel González Gabriel González Posición adelantada De Luis Pérez La tercera consecutiva El remate de Monzón Y el travesaño dice no Margas Le ganaba Torres Fernández Garrido Apuraba Balbuena Y Morón Herrera Pérez Jaime Pizarro La cruzaba para Barticiotto Otra vez adelantado Cuarta Hasta ahora el Prode Lo está ganando Alejandro Fabri El Prode de resultados Porque gana Colo Colo 2 a 0 ¿Cuál es el premio? Una cena Lateral Para el equipo chileno Se prepara Lizardo Garrido Por lo menos la va a buscar Garrido 32 años Libro también de la selección chilena de fútbol Garrido Ganaba desde el fondo Vilche Le queda Monzón Al piso Peralta Monzón Atención Suárez Cortaba Ramírez Ahí va Garrido Tiro de esquina Sobre la izquierda Para el equipo Paraguayo Que buscará el primero Sobre nueve minutos Y gana Colo Colo 2 a 0 Suárez Para ingresarle a la pelota Para entrarle a la pelota Suárez Arriba Morón Al piso Jara Y el tiro libre Es para Olimpia Otra vez El que lo reprime Es Ray De rojo El árbitro brasileño Intentará buscar por arriba Olimpia Juan Ramírez En el área Balbuena Que la pide al pecho Allí Por atrás Jara Suárez Estaba Herrera La deja pasar Vilches para Morón Ya la pide Pizarro La historia para Colo Colo Es acertar en el pelotazo Ante el adelantamiento De los hombres de Olimpia Cambió Espinosa Para Peralta Está pidiendo Pérez Peralta Qué diferencia Con la gente Que había detrás del arco ¿Cierto Fernando? Sí Parece que ya está Doble Valleado De Estática De carteles Bataglia Margas Monzón Margas Que va al piso Lateral Para Juan Ramírez Ese Marcador Lateral Derecho De Olimpia Monzón Luis Alberto Monzón Jara O es que no puede Herrera que sí Se viene de contraataque Barticiotto Cortaba Castro Quinta Y había posición adelantada Quinta posición adelantada Consecutiva En once minutos de juego Javier Margas No corría Torres Margas Por allí Pica Herrera Fernández Lateral Pizarra de Pizarro Jaime Pizarro Barticiotto Pizarro Lo viene a marcar Jorge Walsh Pizarro Me queda Espinosa Por el medio está Con el cinco Vilches Y más atrás Peralta Espinosa Ahí está Vilches Eduardo Vilches Cambió para Barticiotto Pasó detrás Pizarro Barticiotto Fernández Vilches Y viene Ramírez Jaime Pizarro Allí le gusta a Pizarro Por ese sector Por la izquierda Lo enfrenta a Ramírez Pizarro Duda Bataglia Atento Castro Monzón Falta de Barticiotto Contra el número 16 Jara Fernández Fernández Sales con Ramírez Ramírez La marca Pizarro Ramírez Malbuena Marga Había pierna levantada De Juan Ramírez Contra Espinosa Y tiro libre Para el equipo chileno Colo Colo Que le gana Olimpia A la final de la Copa Libertadores 2 a 0 Castro Que se adelanta Peralta Que le gana Monzón Y la pelota Es de Morón Espinosa Luis Pérez Contra Bel Fernández Barticiotto Lo va a encarar A Fernández Barticiotto Marcó tiro de esquina Tiro de esquina Para Colo Colo Sobre 13 minutos 48 De la segunda parte Como siempre se prepara Rubén Espinosa En el primer palo está Suárez Para defender Allí fue Ramírez a cabecear Espinosa Balbuena Contra el Barticiotto Vargas Vargas Había infracción Contra Jara De Luis Pérez Tiro libre Para el equipo Paraguayo ¿Cuál es tu sensación aquí Navarro Montoya? Yo creo que Este Coro Coro está manejando el partido Olimpia Olimpia Se la ve impotente Salvo Que pueda Producir algún gol De inmediato Creo que Olimpia Se le va a hacer muy Muy costoso Arriba De levantar este 2 a 0 Torres que la juega para Suárez Arriba está Morón con los puños Valbuena que quiere sorprender La pelota otra vez Es del mendocino Morón Va a entrar Girland En Olimpia El número 17 Marticiotto La regala Jara Atento Margas Vilches Espinosa Sale con Marticiotto Allí está Marticiotto Vilches La jugaba para él No hay offside Se viene Colo Colo por el tercero Está Pérez También está Espinosa A ver qué hace Vilches Fernández Le queda Herrera Por el tercero va Colo Colo Ahí va Vilches Vilches Estuvieron bien los dos El juez de línea y el árbitro El juez de línea lo que hace Es marcar la posición adelantada De los jugadores chilenos Que estaban adelantados Quien determina Es el árbitro del partido Sea en posición adelantada O no de esos jugadores Y está muy bien el árbitro Que observa que Vilches La juega para él Que aquellos jugadores Que estaban en posición adelantada No intervienen A pesar de la marcación Del juez de línea Que en definitiva Es un colaborador del árbitro El que determina El que decide es el juez Estuvieron perfectos los dos Y estuvo bien Vilches Y va picando Herrera Herrera Bataglia Porque aquí la reflexión es No le hizo caso Al juez de línea Y es cierto No le hizo caso Porque quien determina En definitiva Es el árbitro del partido Que consideró Que la acción Era lícita De Vilches Esta es la llegada De Herrera Y el choque Con Bataglia Con el Cododa En el rostro De Herrera Se fue Jara Entró Guirland En Olimpia Con el número 17 Guirland Se fue Jara El 16 Guirland Vino Olimpia ¡Va Morón! Guirland Que quiere sorprender Vargas Torres que la deja escapar Tiró de esquina Había salido muy lejos ¿No? Había salido muy lejos Morón Saque de arco Dice El juez de línea Brasileño ¿Cuánto resta? Vamos con 18 minutos De la segunda parte 27 del final Y gana Colo-Colo 2 a 0 Con 2 de Luis Pérez El 19 Ante Olimpia Le gana Balbuena A Espinosa Recupera para el equipo De Colo-Colo Pizarro Va Herrera Herrera Castro Le queda Espinosa ¡Le pegó! Casi un fusilamiento De Espinosa El tema es acertar Con un pelotazo A ese adelantamiento Masivo En línea De los jugadores De Olimpia Aquí Herrera Que pone el centro Alguien que resta Como puede Y se la deja Servir a Espinosa Ramírez Balbuena Que cabecea Margas Con la pierna arriba Tiro libre Para los paraguayos De Olimpia Wash Que acomoda El capitán paraguayo Abajaba Torres Sale otra vez Por la izquierda De contraataque Pizarro Por el medio Está Espinosa Que pivotea Permanentemente Por el medio Pizarro La jugaba para él Y lateral Para Olimpia Juan Ramírez Con Fernández Con Wash 19 10 segundos Suárez La pide Monzón La pelota es para Guirlan El que lo marca Es Eduardo Vilches Allí está Balbuena Suárez Lo marca Espinosa Espinosa Viene la réplica De Barticiotto Lo persigue Suárez Barticiotto Espinosa Pico Barticiotto Por el medio Ahí va Barticiotto Le quedó a Herrera Herrera Bataglia Iba al arco Da la sensación Que se iba desviada Le pega el sur de Herrera Bien Bataglia Tino de esquina Para Colo-Colo Que quiere aumentar la ventaja Y otra vez el remate de Herrera Espinosa Bataglia En la acción anterior Los jugadores de Colo-Colo Temerosos porque cayeron En cinco posiciones Adelantadas consecutivas Pensaron mucho En la salida De la jugada Y lo hicieron bien Esta vez Para contrarrestar El adelantamiento Buscaron el pelotazo Cruzado Barticiotto Fue a buscar Detrás del zaguero Paraguayo Y Herrera Le pegó Pero lo pensaron mucho Pensaron mucho En la jugada previa Para no caer otra vez En la posición adelantada Canal 9 Libertad Transmite en directo La final de la Copa Libertadores Desde Chile Gana Colo-Colo 2 a 0 Y nos acompaña El arquero de Boca Carlos Fernando Navarro Montoya Particiotto Espinosa Bataglia Casi no lo hemos nombrado a Pérez En este segundo tiempo Pero ya cumplió Particiotto Allí está Herrera Se mueve Pérez por el medio Herrera Herrera A ver Pérez Fernández Espinosa Castro La pide Particiotto También la pide Pérez Espinosa Bataglia Casi el tercero de Pérez Andamos bárbaro para saltar Guirland Balbuena Se viene Olimpia Balbuena Guirland Lo va a cruzar Lo va a cruzar Vilches Garrido Guirland Balbuena Margas La pide Morón Mucho despliegue de Balbuena El volante de Olimpia ¿Qué jugador de Colo Colo te ha gustado Navarro Montoya? El libro Marrío ¿Y hay alguno para rescatar a la Olimpia? Balbuena Balbuena Vilches Pizarro Estaba adelantado Herrera Séptima posición adelantada Mirá Particiotto Un gol perdido Esa es una acción muy anterior Espinosa Por la derecha Otra vez Barticiotto Lo va a encargar a Suárez Barticiotto El que lo intenta cerrar es Castro Barticiotto Barticiotto ¿Quién es su gol Barticiotto? Quino de esquina Para el equipo chileno 23 minutos de la segunda parte Va Espinosa Desde la derecha Colo Colo le gana a Olimpia La final de la Libertadores En Santiago de Chile 2 a 0 En el primer palo Marcando Y 4 Suárez Espinosa Barticiotto Lo presiona Balbuena Barticiotto Herrera Allí va el stopper Margas Pizarro La va a cruzar Espinosa Le quiere pegar Espinosa Espinosa Rebotaba en Fernández Distracción contra Ramírez de Balbuena Tiro libre Para Colo Colo Chance para Espinosa La detracción de Balbuena Ramírez En esa posición también le sabe pegar Pizarro Allí están los dos jugadores Acomodando la pelota El que tiene ese parche En el muslo izquierdo Espinosa El que toma carrera Es Pizarro Me parece que quiere darle El capitán Pizarro La carrera Pizarro Bataglia La carrera 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 Gracias por ver el video.